Mirando correr el río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a mi sueño. Y sobre la arena pesca la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de Santa Fe. Fue una noche correntina de aquellas que nos igualan, estaba en la costanera conversando con el agua. El héroe estaba hundiendo sobre el río su calor y junto al perfil querido puso mi vena de verseador. Mira que cae esa boca, pone tus ojos en mí, yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha, besa la playa y se va. El héroe estaba hundiendo sobre el río su calor. Y junto al perfil querido puso mi vena de verseador. Mira que cae esa boca, poner tus ojos en mí, yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha, besa la playa y se va. Que sin detener su marcha, besa la playa y se va.